Hija mía A leer y escribir Ese día que supe que tú vendrías me enamoré de ti Desde entonces hago todo lo posible para verte feliz Este cariño que siento es incondicional Pues no me importa lo que hagas siempre te voy a amar Puedes estar bien segura que te voy a apoyar Aunque hoy me encuentre muy lejos no te voy a fallar Hija mía Eres el orgullo de papá Ver tu carita feliz me motiva siempre a luchar Hija mía Juro que no te voy a defraudar Para que un día digas orgullosa Él es mi papá Este cariño que siento es incondicional Pues no me importa lo que hagas siempre te voy a amar Puedes estar bien segura que te voy a apoyar Aunque hoy me encuentre muy lejos no te voy a fallar Hija mía Hija mía Juro que no te voy a apoyar Juro que no te voy a defraudar Para que un día digas orgullosa Él es mi papá Él es mi papá Él es mi papá